La única presencia, el único poder, la única inteligencia y la única actividad Actuando, dirigiendo e imponiéndose en mi vida y en el mundo Nadie más tiene poder, sabe o actúa sino Dios el absoluto Esto no es una afirmación cualquiera Esto es, señores, para cambiar una situación de negativo a positivo Seguimos Entonces, uno no tiene por qué estar en el plano de la lucha Ocupándose de todo porque Dios lo puede hacer Yo soy La única presencia, el único poder, la única inteligencia y la única actividad Actuando, dirigiendo e imponiéndose en mi vida y en el mundo Nadie más tiene poder, sabe o actúa sino Dios el absoluto Seguimos Negación Advaita Negación niega constantemente todo lo que no sea la unidad divina Todo lo que no sea para Brahma Es considerar solamente al absoluto para Brahma Y ver todo lo demás, lo dual como irreal Que no es la esencia divina Que no es la realidad O sea, la mentira, la brujería, las fuerzas armadas que vienen a matar a la gente La fealdad, los accidentes Todo eso le vas a decir Neti, Neti es en sánscrito Quiere decir, esto no es Neti, esto no es Esto es nada Esto es una apariencia Esto no es la verdad Le quito poder Tú no existes Lo que quería, que siempre viene a mi mente Lo que quería hacerles ver es cómo Estas enseñanzas tan profundas del Sanatana Dharma de 18 millones de años Vienen a desembocar en el librito de Connie Mendes Tan sencillo, es el mismo principio Lo único que ahora les estoy dando la razón de por qué eso funciona Y cómo es que funciona Porque por supuesto Connie Te empieza a decir El no lo acepto Prácticamente en la tercera paginita de su libro Y te dice nada más que lo hagas Y lo haces Y por supuesto te funciona Porque eso está respaldado Por una ley cósmica Y lo haces